Ahora estamos con el verbo que se usa muchísimo que es haben, que quiere decir haber y tener. Ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Podemos hacer una pequeña oración y sobre esa base podemos hacer muchas. Wir haben ein Haus. Nosotros tenemos una casa. Y tu amiga Cristina agradece tu visita y todo lo hice con caligrafía, pluma y tinta. Auf Wiedersehen.